Un, dos, tres, y... Siento tu mirada parpadeando Luz que me acaricia desde siempre Solo quien haya amado lo entiende Es como un suspiro de felicidad Siento el alma llena de amor Y agradecimiento en el corazón Yo no busco, encuentro siempre una canción Y de corazón hoy te la dedico Mejorando el paso de tu mano Paso a paso voy puliendo el diamante Que hoy te vengo a ofrecer Siendo la mejor versión de mi ser Hoy voy a creer Te quiero conocer Carmelo Siento tu amor efervescente Creo en los milagros están presentes Aquella intensidad que no entendía Hoy es alegría en la voz de tu caricia Son tantas las señales que alucino El humo y la neblina se van yendo Alma, mente y corazón sigan creciendo Mientras estamos aprendiendo en el camino Disfrutando el ritmo y el compás del universo Voy sembrando cada verso Que hoy te quiero ofrecer Que hoy te quiero ofrecer Siendo la mejor versión de mi ser Hoy voy a creer Me quiero conocer Mejorando el paso de tu mano Paso a paso voy puliendo el diamante Que hoy te quiero ofrecer Siendo la mejor versión de mi ser Hoy voy a creer Te quiero conocer Te quiero conocer Te quiero conocer Por favor, este aplauso que se extienda Para el maestro Carmelo que nos acompañó en ese set ¡Gracias! 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 ¡Gracias!